Para siempre se ha alabado, Jesús sacramentado. Para siempre se ha alabado, Jesús sacramentado. En el cielo, en la tierra, en toda parte y lugar. Para siempre se ha alabado, Jesús sacramentado. Señor, tú lo sabes todo. Señor, yo creo. En esta estación ante Jesús sacramentado, vos harás por todas las personas que sufren. Hay diferentes maneras, porque están enfermas en su cuerpo, porque se encuentran solas, porque están tristes, en depresión. Porque tienen cualquier tipo de unencia espiritual, corporal, psicológica. Tanto dolor hay en este mundo. En este dolor viniste Jesús tú a redimirlo. Y nos enseñaste con tu dolor y tu pasión en la cruz, que el dolor también es parte de la condición humana. Ese dolor es parte de...